Hubo en aquel contexto del tema del SIDA un hombre muy valiente, un gran luchador que fue Carlos Jauregui, fundador de la Comunidad Homosexual Argentina y después de Gay por los Derechos Humanos, un hombre que luchó por todos los medios, participaba de cuánto programa lo invitaban para esclarecer las cosas, que no había peligro en abrazar, en besar, que por ahí no pasaba la cosa, cómo cuidarse, tratando de evitar la discriminación, luchando contra esto. Él mismo padeció la enfermedad y murió en 1996 en medio de la lucha. Un hombre que vale la pena recordar y vamos a recordarlo a través de un debate increíble, realmente un debate increíble como es César Konikoff en torno a las minorías y la valiente voz de Carlos Jauregui. Primero una gran indignación, por supuesto, y luego una emoción muy fuerte ante la solidaridad demostrada por personas como el doctor Parisi, el señor Burgos, bueno, todo lo que estamos escuchando acá. No creemos que esto de promover una querella por violación a la ley antidiscriminatoria sea apresurado, porque la ley antidiscriminatoria en el país existe y la discriminación es un delito. Y el señor Iconikoff, el viernes aquí, discriminó. Él puede decir que no, yo en el texto acabo de verlo perfectamente. ¿En qué momento? El ejemplo discriminatorio. ¿En qué momento? Hablar de una minoría como peligrosa es lo mismo que en la Alemania nazi, en el año 36, se proponían las leyes. Entonces, uno no entiende como alguien, como el señor Iconikoff, perteneciente a una minoría que fue perseguida, discriminada, reprimida y asesinada, sea capaz de cometer y de proponer lo mismo que esas leyes nazis en 1936 imponían a la sociedad alemana.